Ahí viene, ya salió un nuevo disco de Juan Ortega y su grupo Y es caladita esa, pero a todo el mundo le gusta Se llama El Venado, y que no me digan en la esquina Ay, mujer, la gente anda diciendo por ahí Que yo soy un venado, y que estoy amarrado Ay, mujer, diles que eso es un cuento, por favor Que no soy un venado, y que sigo pegado Que cuando te hablas con cobe estabas llena de chichones Haga caso esas jugadas, son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones Haga caso esas jugadas, son rumores, son rumores Que en la casa llevo faldas y tú llevas pantalones Haga caso esas jugadas, son rumores, son rumores Que en verdad soy un venado, y no es que ellos lo suponen Haga caso esas jugadas, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El Venado, el Venado, eso a mí me mortifica El Venado, el Venado, que no me mostren en la esquina El Venado, el Venado, eso a mí me mortifica El Venado, el Venado ¡Hasta alejarme! ¡Hasta alejarme! Música La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un penao y que soy amarrado Ay mujer, diles que eso es un cuento por favor Que no soy un penao y que sigo pegado Que cuando me fui a chucar y estaba llena de chichones Haga caso esa jugada, son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones Haga caso esa jugada, son rumores, son rumores Que en la casa llevo faldas y tu llevas pantalones Haga caso esa jugada, son rumores, son rumores Que en verdad soy un penao y no es que ellos lo suponen Haga caso esa jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado, eso a mí me mortifica El venado, el venado, que no me voltean en la esquina El venado, el venado, eso a mí me mortifica Andale Gonzalo El venado, el venado, eso a mí me mortifica Eso es, pues buenas noches, buenas noches nuevamente Gente bonita por acá de Chujo, así damos inicio A nuestra primera intervención El señorón de la Cumbia